¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto, todo tranquilo. ¿Vos? Bien, todo bien. Un placer estar charlando con vos. Gracias por este tiempo, por esta nota. Acá para like. Ay, ¿se llega a ver? Bueno, ahí más o menos casi que se ve en la voz. De lujo. Se ve, se ve, se ve. Perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, tranqui. Tranqui, tranqui. Por suerte, todo en orden. A full. ¿Cómo venís pasando estos días? ¿Cómo te viene tratando la cuarentena? ¿Tenés tus días más activos? ¿Tus días más introspectivos? ¿Más tranqui? La verdad que a mí me agarró como en un momento de preparación, ¿no? Para todo esto que me está pasando. Por suerte lo estoy tomando así. Es como que la cuarentena me está dando tiempo para proyectar. Claro. Así que bien, ¿eh? Sí, desde ese lado bien. Y además lanzaste un temazo. Se vino el remix también junto al Duki, junto a Neo Pistea, Pininfarina, que la verdad que es un temazo que la rompe. Es muy pegadizo. Yo siento que es un poco para es un poco para el boliche también. Ya lo hicieron cumbia. Ya lo hicieron la versión cumbia. Ya lo hicieron cumbia. Me muero. Sí, no, no. Ya los DJs están activos. Pero sí, es un tema para yo creo que es como una canción para todo momento, ¿viste? No es ni oscura ni... Sí, sí, está rey. ¿Cómo estás vos con este remix junto al Duki, junto a Neo Pistea? ¿Vos a ellos, cómo fue que se logró, viste, trabajar con ellos? ¿Vos les escribiste? ¿Cómo fue que se logró hacer este remix? El primero que me habló fue Neo que me felicitó por el tema. Me dijo que quería sumarse al remix. Y bueno, a los cinco días me habló Duco felicitándome también. Me volvió a hablar los tres días de vuelta y le propuse yo si quería unirse al remix. Y ahí al toque te dijo sí y listo. Ya está, rompieron todo. Sí, yo creo que Neo desde que me habló pasó una semana y el tema ya estaba grabado, digamos, su parte ya estaba grabada. Y el Duco también. Cuando me habló a las dos semanas ya estaba todo hecho. Y desde ahí hasta que salió el video pasaron como, no sé, dos meses. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Bueno, más, más. Sí. Sí, depende cómo lo veas, ¿no? Porque yo pienso que, no sé, el tema lo saqué el 8 de febrero y estamos en septiembre y ya salió el remix. O sea, es una locura. En seis meses salió el original y el remix. No, no, no. Muy rápido. Tremendo. Y además un videoclip que también está buenísimo. Yo no sabía qué significaba Pinifarina. Te voy a ser sincera. Y yo flasheé que era tipo, no sé, un trago, algo así. No sé por qué. Claro, claro. Y me puse a buscar recién y es algo como una marca de autos, algo de esa onda. Y después, viendo el video, decís, claro, ahí va. Ahí todo tiene sentido. Claro, Pinifarina era un diseñador. Era un muchacho que diseñaba autos y bueno, diseñó autos para Ferrari, para marcas así caras, digamos. Entonces, la metáfora del tema es como que va por ahí, por ese lado. Si mañana pego, quizás lo hacemos en Pinifarina. O sea, si mañana pego, por ahí me compro un Ferrari, ¿entendés? Ahí va. Una metáfora así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tremendo. ¿Y cómo fue hacer el video? Ustedes, bueno, se tuvieron que juntar encima en todo este contexto que, bueno, que sabemos lo que está pasando, que es todo súper difícil, hay que mantener todo un protocolo, pero aún así el video quedó increíble. ¿Cómo fue la idea de hacerlo ahí en un taller y que encima están los tres ahí súper cancheros que la están rompiendo también? Como todo súper relajado se ve también. Y la idea realmente siempre salen las hago yo con Chiche, que es Paz Libertad, mi filmmaker, ¿no? Sí. Por lo general la mayoría de mis videos los craneo ahí y él como el que le termina de dar la última vuelta de rosca y bueno, después lo llevamos a cabo, pero creo que nada, es como la... Cada video y cada canción tiene como un sentimiento o un mensaje, entonces es como que tratamos también de inclinarnos hacia dónde va la canción. Por ejemplo, yo en Pinifarina Remix es como que lo que estoy contando es que bueno, si mañana pego quizás lo hacemos en Pinifarina y es como que me pasó eso, ¿entendés? O sea, eso yo lo cantaba en la canción original y cuando pasa lo del Remix yo en el video, no sé si lo viste, hay una secuencia de que yo estoy con una campera, una campera de... en realidad yo estoy trabajando en mi taller. Sí. Que el video representa como que yo estoy laburando en mi taller humilde, digamos, pibe de barrio, ahí laburando por su sueño y de la nada me lleva un mensaje de neo que es como que eso abre la puerta a todo lo que me va a pasar después, ¿entendés? Por eso estoy laburando primero en mi taller, ahí humilde, llevando un par de cosas y de la nada me lleva un mensaje de neito y pum, y es como que ahí me pegué, ponele, ¿entendés? Entre comillas. Claro. Así que nada, sí, siempre los creamos entre nosotros los videos. Y ahora encima es como que vos la venías rompiendo ya, con tus otras canciones, con este tema también y ahora es como de cierto punto como decir, bueno, se escaló más arriba junto con Neo y con el Duki y también como que ahí va teniendo todo el sentido del tema también. Claro, claro, claro. Es como que el tema hablaba de eso y pasó, ¿entendés? Y pasó, buenísimo. Bueno, ahora otro tema que también hable de algún sueño que tengas y va a pasar. Obvio, ojalá. Visionario. Obvio, obvio, siempre. ¿Cuál fue tu primer, quiero ir un poquito más allá de, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la música? Para que vos hoy te estés dedicando a esto, te está yendo súper bien encima, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés que decir, che, a mí algo me está pasando con esto, es algo de lo que yo quiero hacer, de lo que quiero ver, si puedo vivir de esto? Yo creo que mi primer acercamiento a la música fue cuando era chico, tenía 10 años, cantaba folclore con mi abuelo, pero al género musical que yo hago, digamos, o el estilo que yo hago fue el freestyle. En el 2013 creo que fue más o menos, yo arranqué con el freestyle y bueno, evolucioné y terminé haciendo música, pero creo que lo primero fue el freestyle, las plazas, todo ese mundo. ¿Vos competías ahí en las del quinto escalón o más por la plaza de tu barrio? No, no, no fui a las competencias, no, era de ir a una plaza, llevar parlantito, tirar una pista y, o no sé, veía a un chabón con una guitarra y me ponía a tirar freestyle y con él entonces era así, re plaga, mal, pero así, así surgió todo. Tremendo. Y tu paso, tu paso por las batallas, ¿cómo fue? Porque a vos siempre se te destaca que tenés esa cualidad de que acentuás muy bien, lo vi mucho en los comentarios y lo leí también y vos creés que esa cualidad te la dio todo el freestyle o es algo que sentís que, no sé, que ya capaz lo tenías incorporado como una especie de don. No, 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 eso es el freestyle, yo creo que las rimas esdrújulas, o sea, conjugar las palabras, todas esas cosas me la dio el freestyle y ver mucho a otros artistas también, ver un montón de otros artistas que hacen esas cosas, yo me acuerdo que no sé, en la época de las competencias, me acuerdo que Echo Ponele hacía mucho de esos rimas esdrújulas, le gustaba mucho ese flow. Nada, sí, yo creo que fue el freestyle, yo creo que la forma en la que rapeo me la dio el improvisar. Y cuando eras más chico y recién empezabas en las batallas, ahí yéndonos para el 2013, ¿a quién tenías de referente o a qué artista escuchabas que decías, che, me copa mucho como rapea, me copa mucho como rima este pibe, esta piba? Yo creo que lo primero que escuché fueron las competencias del jalabaluz, a todo eso, pero a código, creo que era lo que en ese momento en ese momento era el código, o sea, vos prendías, te metías en YouTube, buscabas freestyler o raperos tirando freestyle, o sea, el código rapeando con una guitarra y la rompía el chabón, el chabón se ponía a tirar un freestyle de dos minutos y eran videos que eran como hoy en día canciones, ¿entendés? Y yo creo que en ese momento miraba mucho a código, te estoy diciendo hace, hace de 2012 y 2013. Eso fue lo primero que yo consumí, digamos, del género freestyler argentino por ahí. Sí, y de afuera, ponele de España, viste que en España hay una escena de trap y de rap también, en la escena tipo KC O, toda esa parte que la rompen, y después hay un montón de pibes y Tamón, que hice Tangana, que también, que ya son capas más otra onda, pero que también. Sí, no, eso, por ejemplo, rap así de otros países en ese tiempo no escuchaba, era como todo nacional. Después es como que me empecé a involucrar más con los demás países, pero no, en ese momento era todo nacional. Bien ahí, bien ahí, qué lindo, qué lindo, y encima es como que viéndolo de ahora acá en la radio por L, que hablamos siempre con un montón con un montón de artistas del trap, del rap, es como que todos nos cuentan lo mismo también, como que todo lo que les dio las batallas en ese momento, que todos también empezaron más o menos también en 2012, 2013, les dio todas las herramientas para hoy en día poder hacer los temas, poder romperla, y que encima entre todos es como que hay una buena onda, obviamente debe pasar con alguno, te llevas mejor con otro, pero como que hay mucha buena onda, hay mucho compañerismo también, y la verdad que la escena del trap en Argentina la está rompiendo, y eso es un orgullo para todos y para todas también, también hay cada vez más mujeres, y eso está buenísimo, ¿cómo ves vos la escena hoy en día, la escena del trap con todo lo que está pasando? Y yo creo que bien, o sea, ya hace años, yo creo que ya hace años viene bien, toda la generación que como que abrió la puerta acá en Argentina, que son todos los pibes que quizá con los que estoy trabajando hoy en día, es como que desde ese momento hasta hoy en día evolucionaron todos, cada uno formó su camino, cada uno hizo su carrera, y la verdad es que es readmirable, porque son, yo me incluyo, pero hablo de los que están antes, todos pibes re jóvenes que por ahí tenían 17, 18 años y terminaron haciendo algo internacional, o sea que la verdad es que es readmirable y yo la veo re fuerte la escena argentina. Muy fuerte. Y también todo el apoyo que hay entre ustedes y también, bueno, esto que mencionábamos recién, viste, de que cada vez hay más pibas que rapean, que se recontraaniman y eso la verdad que está muy bueno. ¿Tenés algún artista hombre, mujer con el que estás ahí planeando próximo temita? El próximo va a ser solista, pero el siguiente va a ser un tema con eco, seguramente, que ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí, es una bomba, lo tenemos con video, así que yo creo que el siguiente, el de ahora, el siguiente es uno solista y posterior a ese saco un temita con eco. Qué bien, qué bien, me encanta, me encanta eco, también la rompe. Y, ¿se viene así disco, se está planeando? Y yo tenía ganas de hacer un mixtape, pero la verdad es que quiero que, como que yo soy partícipe de que un mixtape o un disco tiene que ser como el cierre o la apertura de una etapa, más que nada el cierre, ¿no? Como que tiene que ser, tener una idea, un concepto, cada tema tiene que ser hermanito del otro, ¿entendés? Como que, creo que de eso se trata y yo en este momento no siento que tenga que cerrar una etapa con un disco. No sé si es el momento, quizá lo haga dentro de dos meses, porque lo sienta, pero ahora no lo siento, así que no lo voy a hacer por ahora. Voy a sacar singles y disfrutar de hacer cada uno. Sí, obvio, y disfrutar de este presente que la verdad que, claro, te está yendo súper bien, la estás rompiendo, el videoclip, no sé si ya sabías, pero ya tiene como más de un millón de reproducciones, o sea, tremendo lo que pasó con este video. Y también quería preguntarte, en estos días, vos estuviste también buscando nuevos sonidos para lo que se viene, escuchando nueva música, conociendo nuevos artistas, aprovechando este tiempo para conectar desde ese lado, o capaz te reencontraste con algún artista que hace un montón cuando escuchabas, viste que pasa eso a veces, que decís, che, hace mucho que no escuchas a este artista que hace un montón lo tenía olvidado, ¿pasó eso? Sí, música hice bastante, ayer, justamente ayer a la noche hice un tema nuevo, antes de ayer también nos juntamos en el estudio con Duco, justo nos juntamos con Daniel y Clubhats, nos juntamos los cuatro, también estuvimos laburando, sí, es como que estoy tratando de toda esta energía usarla para crear y sacar cosas nuevas, pero sí todo el tiempo estoy como en un momento, en un proceso creativo, si no estoy haciendo música, estoy escuchando, si no estoy haciendo ni escuchando, por ahí estoy planeando un video o haciendo un video, es como que todo el tiempo es un círculo, es un círculo que bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovechar la energía de ahora, de estos días, que es terrible, o sea, me acabo de estrenar un tema que es mundial, sacamos Mente Gitana y le fue re bien, entonces es como que todo esto tiene que ser un impulso. Obvio, obvio, y también como que pasa eso, porque yo me imagino como que ahora hay como que disfrutar también de cada momento, porque también si de repente te pones a sacar un montón de temas es como, che, pará, tengo que disfrutar, como bajar un cambio, pero también te debe agarrar una manija, me imagino, de decir, che, tipo, quiero seguir. Sí, yo trato de disfrutar todo, o sea, ya sea cuando estoy full, full trabajo o cuando no lo estaba, ¿entendés? Trato de hacer hincapié a eso, de disfrutar el momento, aprovecharlo, y siempre llevarme un aprendizaje, y bueno, y nada, ir viviendo las cosas, ¿entendés? Hay millones de oportunidades, hay que aprovecharlas, ¿entendés? Por eso tampoco quiero estar dormido, ni tampoco estar ciego de tanto trabajo, ¿entendés? Quiero estar ahí, neto, viviendo todo receptivo, disfrutando los momentos. Perfecto, en el equilibrio. Claro, exactamente. Ahí va, ahí va, qué linda, me encanta. Y, ¿se está pensando, capaz, no sé cómo, cómo te llevas con este tema? Porque hay artistas que, por ejemplo, te dicen, a mí la verdad que hacer esto no me gusta, prefiero esperar, pero, ¿cómo te llevas con el show por streaming, armar algo así por un vivo, capaz? Me gusta, pero, no, no lo busco quizá, ¿no? No sé, prefiero hacer shows, de verdad, aunque, por ejemplo, para Billboard hicimos un live session, pero no es lo mismo que un show, ¿viste? Un show ya quizá es como otra cosa, y está bueno tener del otro lado el público al que vos le estás regalando el show, creo que está bueno tenerlo presente de verdad, pero bueno, no sé, todavía no hice ninguno, no sé si iba a ser, no creo. Ok, ok, es que claro, la sensación del vivo de tener a la gente ahí agitando, es como, no existe, no existe, no hay comparación. Por ahí ponían aguante el oeste, viene ahí, aguante, aguante el oeste, pa, estamos del oeste. Aguante, bueno, yo ahí soy de zona sur, así que ahí, estamos, estamos más o menos, pero aguante el conurbano, somos de Buenos Aires, corta, argentinos. Obvio, obvio, siempre, así que saludamos también a toda la gente que está acá, que siempre dicen saluden, saluden, y claro, quieren que vos los saludes, obviamente. Sí, 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 un beso, un beso para todos ahí, para la gente del oeste, la casa, el oeste la casa, hay un montón de, un montón de artistas que salimos del oeste, sí, el Teneíto, el Ovi, el Eco, ahí hay un potencial, no sé qué pasa, pero salen un montón de cosas de acá, siempre, ya sea de la música, futbolistas, viste, como que, no sé, y en el oeste, yo siempre hablo con mi equipo, con la gente que hay como una esencia, hay una lucecita que, no sé, como que no se encuentra en todos lados. Pero siempre, viste, siempre lo que es provincia tiene como otra cosa. Sí, es como un semillero, viste, como que pasan cosas ahí, boom, nacen, nacen y salen, ni vuelan. Es terrible. Es verdad, es verdad, y siempre está bueno tener, viste, eso siempre presente, aguante el barrio, mantener ahí siempre. Sí, sí, sí. Los pies ahí en, sobre la tierra con, con el barrio que siempre, viste, nos dio todo. Y a mí lo que, a mí el barrio. Se ponía muy melancólico todo de repente. Sí, no, pero es así, a mí el barrio, por ejemplo, me dio la música, o sea, yo quizá no, no rapearía si no hubiese ido tantas veces a la plaza a rapear y que arma hasta la madrugada con un parlantito, ¿entendés? O con una, con un beat, o una guitarra, lo que sea, o sea, yo creo que mi entrenamiento para todo esto fue en la plaza, así, así de corta. Yo iba a la plaza del vagón en Castelar. Sí. Y me internaba anoche, yo no era de salir a los boliches, mucho, o sea, sí, he salido, pero era como más de, vos me decías, vamos a la plaza, vamos a la plaza. Y me iba a la plaza y me quedaba horas en la plaza rapeando con cualquier persona que encuentre ahí. Y creo que fue como un entrenamiento para todo lo que me está pasando hoy también. Todo tiene un porqué. Mis amigos, mis amigos me odiaban, yo salía con ellos y yo veía una ronda de freestyle y le decían, no, ahí va Juli de vuelta. Y yo iba y me ponía a rapear cuatro horas y me miraban, vamos, dale, un toque más, un toque más. Y me quedaba 20 minutos más, vamos, una hora más, y no, no, era terrible, era un adicto al freestyle. Pero nunca me surgió ir a competir, no sé por qué, como que siempre fue freestyle, nunca fue competencia. Claro, nunca te llamó la atención ponerle los campeonatos de freestyle, los de las batallas, las de tipo, las de la FMS, tipo, esa onda no. Me llamaba la atención, lo reescuchaba, lo reseía, conocía a todos los artistas de la escena, de la movida del freestyle, pero no, yo sentía que era como otra cosa, lo mío no era la competencia. Hasta mismo en mi música, viste, como que vos escuchás mi música y no hablo de frontear, o de competir, o no canto contra otro, es como que me gusta transmitir una energía, no sé, de que está todo bien, ¿entendés? Como que esa es la vaina, por la que voy yo. Obvio, 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 pero le agradecemos al freestyle que te dio todas las herramientas para hoy estar haciendo la música. ¿Cómo es ese paso de decir, ok, del freestyle paso a la música? ¿Cómo hiciste? ¿Te buscaste un productor, alguien que te arme una base de un tema? ¿O empezaste vos solo, tipo, con tu compu, buscando? Y yo creo que, bueno, en aquel momento, tipo 2003, 2014, yo, de todos los pibes que conocía, dos o tres querían hacer canciones. Yo también dije, bueno, vamos a hacer una canción, hice una, quedó ahí, y desde el 2014 hasta el 2017, ponele, nunca más toqué un estudio. Tipo, nunca, hice una canción en 2014 y nunca más después. Y después, volví a hablar con Danilo Montana, que es mi actual productor, y me dijo, amigo, vos tenés potencial, venite, quiero invitarte a grabar un tema, no te voy a cobrar nada, y vemos que sale. Fui a su estudio y desde ahí hasta hoy en día no paramos a laburar. Así fue, 2017 creo que fue, que fui a su estudio y desde ahí hasta hoy en día nunca frenamos. Y si escuchamos ese tema del 2014 con algún tema de ahora se debe notar un crecimiento. Sí, 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 ¿sabés qué me pasa? Que lo escucho y digo, está bien, está bien, o sea, hoy en día quizá, no sé, aprendí a armonizar, aprendí un montón de cosas que antes no sabía, pero las escucho y es más, si querés te digo, buscás, si querés después, quizás se llama, es un tema de reguetón, que es el primero. En YouTube, en Spotify. En YouTube, en YouTube. Y fue el primero que hice con Danilo, es un reguetón y la verdad que está bastante bien. Quizás se llama. Quizás se llama. Ese fue el primer tema que hice con Danilo, no mi primer tema. Y nada, yo creo que desde ahí hasta hoy en día, nada, le metí. El otro día Danilo, que es mi productor, subió una historia de una conversación que tuvimos como en el 2012, que él me decía, ahora voy a grabar, ahora voy para tu casa y vemos que sale, me decía, ¿viste? en Facebook, por Facebook hablábamos, imagínate. Mirá, Facebook. Desde esa época. Y ese día yo me acuerdo que vino y yo estaba medio verde, todavía no sabía componer muy bien. Y nada, quedó ahí. Pero mirá desde qué momento casi pasaba algo y terminó pasando. 2012, una locura. Qué lindo, qué lindo, porque uno se va acordando, viste, de todas esas cosas y después... 2014, 2014 fue. Claro, ya seis años haciendo música, estando en esto y nada, y a seguir creciendo, creciendo a full. Y también, por ejemplo, vos me decías recién, yo en ese momento no sabía todavía muy bien lo que es componer todo, pero pasa también que ponle, te empezás a tirar freestyle y ahí como improvisando, van viendo qué sale. Sí, sale eso, pero yo soy más partícipe de escribir, de encerrarme solo, en meditación, ponerme los beats y componer. Hay otros artistas que hacen todo de freestyle, ponen el duco, hace todo de freestyle. Escribe, pero se ponen en el micro y te lo freestylean, ¿entendés? Yo por ahí me pongo a escribir en el mismo momento que él está freestyleando, pero es como, es el recurso que usa cada uno, cada uno tiene su magia, su habilidad, hay otros que tararean, que hacen y después le ponen la letra y es como que, ahí te das cuenta que es arte, ¿entendés? Que cada uno lo hace a su manera, pero en síntesis el resultado siempre siempre es el mismo. No hay una fórmula para hacerlo, o sea, es como les nace y... Es como te nace. Yo sí freestyleo y he tirado freestyle adelante del micro, pero no todo el tema, frases. Yo siento que exploto mejor mi potencial componiendo. Ahí va, ahí va. Y bueno, y también todo lo de componerte lo dio también el freestyle porque es también sentarse, escribir la letra, ver que todo como, como que rime, como que todo tenga un sentido. ¿Hay una, algún cuidado para, recién decías, hablabas de armonizar y todo eso, ¿vos tenés algún cuidado, viste, sobre, no sé, por ejemplo, la voz o algo así, o...? Todavía no, todavía no llegué a ese nivel, pero me lo debo, me lo debo. Yo creo que todos, todos los artistas deberían estudiar música, canto, todos los artistas deberían porque es importantísimo y es como que, no sé, por ejemplo, las personas saben que tenés que leer porque te hace bien a la cabeza, ¿entendés? Si yo no leo, tendrían que estudiar canto y no estudio, pero bueno, es como que somos así, lamentablemente. Bueno, pero no se puede de todo. No, está bien igual, está bien, ¿por ahora? ¿Está todo bien? Sí, sí, está todo bien, pero bueno, yo sé que en un momento le voy a necesitar y voy a decir por qué no empecé antes. Bueno, mira, nunca es tarde, ahora estamos en cuarentena, qué mejor momento que este para que empieces, si acá hay alguna profe o profe de canto. Ya estoy anotado, ya estoy ahí como en primera, en primera lista. No, no, pero está bien y nada, lo que venís haciendo está súper también, te está yendo súper bien y eso nada, me imagino que para vos, a pesar de todo este contexto que es complicado, tener la música ahí es una salvación, me imagino que para vos y para todos nosotros también, porque que los artistas nos presenten canciones así de divertidas, siempre nos la subí un montón, así que gracias por eso. muchas gracias, muchas gracias a vos. Y gracias a toda la gente que se sumó acá, un montón de personas, qué lindo, de Chaco, de todas partes del interior de nuestro país y obviamente mucha gente del oeste haciendo el aguante, así que beso grande a la gente del oeste, obvio. Qué grande hermano, un beso grande a todos los pibes del oeste, ahí están mandando un par de saludos, Team Legends, saludos para Team Legends, saludos para todos, activos. Bueno, y un beso grande para vos, Rey, un placer haber charlado con vos, gracias por este tiempo para dar esta nota y espero que la próxima vez que nos veamos sea personalmente, que te vengas acá a la radio y capaz te podés tirar algún frío acá al aire, andás a ver. Estamos ready, estamos ready siempre. Me avisan y estoy. Dale, beso grande. Así que nada, muchas gracias, bendiciones, un abrazo grande. Chao, chao, gracias. Ahí pasó Rey por Like 97.1, estuvimos hablando sobre su canción Pinifarina Remi, que gracias a ustedes por coparse y por estar del otro lado y ahora a seguir escuchando Like 97.1 que en un ratito sorteamos el buzo de Ángela Torres que justo lo tengo puesto acá y también seguimos regalando invitaciones para Ruggero, así que nos seguimos conectando a través de Like 97.1. Chao, chao.